Buenas tardes a todos los que habéis tenido la gentileza de venir físicamente y los que estáis en streaming, en la distancia. Vamos a dar la bienvenida de nuevo al coronel Fernando Fuster, que ha tenido la gentileza de ofrecerse a darnos esta charla de tremenda actualidad. De hecho, la presentación yo creí que ya no nos la mandaba, pero en su afán de captar el último momento nos la ha traído casi en persona. Para los que no le conocéis, porque como digo, el coronel Fernando Fuster ya nos dio una charla excelente sobre Ucrania, que de hecho yo creo que ha tenido la audiencia más masiva en todo lo que hablamos de la historia del club. Eran miles de visualizaciones en YouTube. Conmigo, para los que no le conocéis, voy a hacer una breve glosa de su extenso currículum. El coronel Fernando Fuster está en la reserva, es experto en artillería aérea. En ese sentido, ha tenido el mando de diferentes grupos y regimientos, entre ellos el regimiento de artillería antiaérea 72. Pero además de esa responsabilidad, es diplomado de Estado Mayor, lo que le llevó a ser consejero técnico del Gabinete Técnico del Ministerio de Defensa. Y su gran afición, que es la estrategia y la geopolítica, le llevó a ser también jefe de análisis geopolítico en el Ministerio de Defensa. Aparte de eso, ha ejercido la docencia, tanto en la Academia General como fuera de España. Y además, aunque parezca mentira que le haya dado tiempo, ha ejercido responsabilidades en el extranjero. Viene en posiciones diplomáticas, como el agregado de defensa en la Embajada de Egipto y de Jordania, como en misiones de paz en Bosnia, en Kosovo y en Afganistán. Y yo creo que también hay alguna otra cosa que se me olvida. Pero bueno, como veis, los que no le conocíais, tiene más que acreditada su presencia aquí para hablarnos de esta terrible situación que tenemos en Oriente Medio con la guerra en Gaza. Así que, sin más, le dejo a él la palabra. Muchas gracias, Fernando, de nuevo. Y vamos a ver todo el desafío de jamás. Bueno, ante todo, muchas gracias, Ángel Luis, por tu presentación. Siempre hizo, ¿eh? No sé cómo te acuerdas de todo. Bueno, muchas gracias a la Fundación Psicómoro por darme la oportunidad de estar hoy aquí con todos ustedes y, sobre todo, muchas gracias a este público tan fiel y que, en fin, que me sigue una y otra vez. Quiere decir que, bueno, que algo digo que resulta de interés. Gracias también a los que nos ven desde casa. Bueno, el conflicto árabe-israelí, más bien el conflicto con los palestinos, es un tema que genera un alto grado de polarización. Soy consciente. Soy consciente de que cada uno, en su interior, tiene su posición fijada de lo que es este conflicto. Y yo quiero decir que mi aproximación al mismo es una aproximación de un estudioso, de una persona que, aparte de tener su propia idea o su propio sentimiento de lo que es el conflicto, lo que quiere es buscar los hechos fríos y buscarlos desapasionadamente, de forma que pueda dar una visión un poco más objetiva de lo que está pasando. Después de 75 años de guerras árabe-israelíes con los palestinos también, parecía que el conflicto se había terminado. Tan es así que personas también informadas, como el consejero de Seguridad Nacional Norteamericano, Jake Sullivan, dijo ocho días antes de empezar el conflicto. La región de Oriente Medio está más tranquila hoy de lo que ha estado en las últimas dos décadas. Y añadió acontecimientos que estaban permitiendo a la administración Biden centrarse en otras regiones y en otros problemas. En fin, el 7 de octubre demostró claramente que el conflicto palestino sigue vivo y sigue siendo un asunto central en Oriente Medio. Voy a poner simplemente el índice de la conferencia. Quiero tocar básicamente cinco puntos. Uno, referente al origen y causas del conflicto. No quiero extenderme mucho aquí, a lo mejor si me ven pasar un poco rápido por alguna cosa, que no les importe porque podemos volver sobre ello en el turno de preguntas. Pero es que no me quiero entretener demasiado porque son 75 años de historia y a lo mejor nos quedamos ahí enganchados. El segundo punto que tocaré es ya referente a Hamas, a la operación diluvio. Unos le llaman diluvio, otros le llaman inundación de Al-Aqsa. Y una serie de puntos que están ahí, que creo que tenemos más preguntas sobre Hamas que sobre cualquier otra cosa. Es lo que más desconocemos y, por tanto, probablemente es donde más me centre. A continuación tocaré la respuesta israelí, la operación espadas de hierro. Un cuarto punto que será la posición de otros países, otros actores importantes en el conflicto para dar, finalmente, mis conclusiones de lo que puede suceder, la bola de cristal, lo que puede venir en el futuro. Pues bien, el origen del conflicto, básicamente, si hay que remontarse a la época de los romanos, a las tres guerras que se producen durante la dominación romana con los judíos. A partir de ahí se produce una diáspora, es decir, la expulsión de los judíos de Israel. Ese es el origen inicial. Ahí se remontan los israelíes, los judíos, fundamentalmente. Ahí se remontan. Pero, si bien es cierto que en el siglo XIX, ya me voy a dar un salto, hasta el siglo XIX, los judíos fueron perseguidos, expulsados, en fin que decir, de España, de muchos sitios, pero no es hasta final del siglo XIX que se produce verdaderamente un auge del antisemitismo en el este de Europa, y se producen las dos primeras aliyah, que llaman ellos aliyot en plural, que son las migraciones judías hacia Palestina, entre 1882 y 1914. Los pogromos que sufrieron la población judía en el este de Europa provocaron estas migraciones y si nos fijamos en el gráfico, vemos que el porcentaje de población que es el cuadrito negro que hay encima de la barra gris, que llegaron al territorio de Palestina, prácticamente era insignificante. En todo caso, el imperio otomano siempre autorizó, mientras dominó la zona, siempre autorizó la llegada de inmigración judía. Este es un hecho importante de finales del XIX, y el siguiente hecho importante es el auge del movimiento sionista, que se produce como consecuencia de que un señor llamado Theodor Herz, el padre del sionismo, escribe un libro, el Estado judío, de Judenstadt, o el Estado de los judíos, que lo que aspira es a tener una patria, busca un hogar de los judíos. Todavía no se define dónde ni cómo, pero se quiere. En el primer congreso sionista, en 1897, es aclamado presidente y se transforma en el presidente del movimiento sionista. Morirá poco después, en 1904, pero ya la idea está abalanzada. Durante la Primera Guerra Mundial, el Reino Unido, y este es un asunto central, lleva a cabo tres acuerdos independientes y, en cierta medida, contradictorios sobre el futuro de Palestina. Recordemos que eso era imperio otomano y que ahora va a pasar a ser parte de lo que será el mandato británico. El primer acuerdo es el denominado Compromiso MacMahon, que se produce entre Henry MacMahon, que era el alto comisionado británico, y el jerife de la Meca. Son una serie de cartas en las cuales viene a decirle que, si le dan el apoyo a los británicos, los árabes, a cambio, se iba a considerar la independencia de un territorio árabe. En los límites, además, se especifica que marque el jerife de la Meca. Ahí está Lorenz de Arabia, que está por en medio en esa época, también, porque capitalizaba un poco lo que era el movimiento de la Reino Unido. El segundo acuerdo, importante también, es el acuerdo Saiz-Picot. Es un reparto entre franceses y británicos de lo que van a ser los restos del Imperio Otomano en la zona. A uno le corresponde a Francia, Siria y el Líbano, y al Imperio Británico le va a corresponder Palestina, Irak y Transjordania, que más o menos coincide con lo que es ahora Jordania. Lo importante para nosotros, los británicos se quedan con Palestina. El tercer asunto, o el tercer gran acuerdo, es la Declaración Balfour. La Declaración Balfour no es ni más ni menos que una carta que dirige el entonces ministro de Asuntos Exteriores, a Lord Rothschild, que era un prominente judío que vivía en el Reino Unido, banquero, y que lo que le viene a decir es que se permite, el Reino Unido ve con buenos ojos que después de la guerra se cree un hogar nacional judío en Palestina. Entonces vemos que la misma cosa se va prometiendo a distintos grupos. Esta carta, por cierto, a partir de ese momento, de 1917, va a fomentar un poco la colonización judía, que veremos que va incrementándose. En 1917, finalmente, los británicos controlan Palestina, y en 1920, a raíz de la Conferencia San Remo, ya se sanciona el reparto de la Primera Guerra Mundial, que luego es santificada, de alguna manera, por el encargo de la Sociedad de Naciones en el 22, que le da el mandato a británicos y a franceses, en nuestro caso de británicos. Se produce una llegada progresiva de judíos, procedentes de esas expulsiones, de esos pogromos que acabo de mencionar. Pero la población árabe empieza a darse cuenta de que el número de judíos que están llegando ya no es lo de los primeros años, de finales del XIX. Y empieza a haber problemas con la población árabe. Se producen una serie de conflictos, revueltas, como por ejemplo el levantamiento del Burak, o bien los disturbios de 1933, que por cierto, coinciden con el momento en que llegan los nazis al poder en Alemania, entonces se produce un gran éxodo de judíos a Palestina, o la revuelta árabe de 1936-39. Así, junto con esto, se empieza a producir ya lo que es el nacimiento de la autodefensa, el haganá y el terrorismo judío, y empieza a producir ya esos movimientos que hacen que la posición británica en Palestina se fuera deteriorando. Los británicos empiezan a darse cuenta porque al principio no son ellos, pero posteriormente llegan a ser objetivo de sus ataques, y durante la Segunda Guerra Mundial se produce un parón, pero lo que va a provocar es una llegada masiva como consecuencia del holocausto judío. Ya en 1946-47, los británicos se ven desbordados por el problema y deciden ceder el asunto, devolver el asunto a las Naciones Unidas. Dicen, hasta aquí nosotros tenemos capacidad, háganse cargo ustedes. Así, las Naciones Unidas, el 29 de noviembre del 47, con su resolución, unas Naciones Unidas recién creadas, debo decir, porque se crearon en el 45, se eran muy novatas, en 1947, lo que hacen es declarar la división del territorio en dos partes, uno para los judíos, otro para los árabes, y un régimen especial para la ciudad de Jerusalén. Curiosamente, el 55% del territorio le corresponde al 33% de los habitantes judíos y el resto a los 67% de árabes y demás. Pues bien, hasta aquí vamos a decir que se produce la primera parte. Luego vienen las cuatro guerras árabe-israelíes. La primera, bueno, he traído un mapa para que se vea cómo era el reparto del territorio cuando lo hizo Naciones Unidas, ahí se ve lo que correspondía a cada uno, lo naranja correspondía a los árabes, lo verde o azul a los judíos. Bien, pues bien, la primera guerra de todas es la guerra de la independencia israelí, la guerra que se produce inmediatamente se declara la independencia de Israel. Las naciones árabes atacan a Israel y se produce una guerra que va a llevar a las fronteras del armisticio de 1949. Es una guerra que dura hasta febrero del 49 y esas son las fronteras, vamos a decir, para nuestro caso, las más reconocidas internacionalmente, por tener una referencia. lo que está en marrón que es Gaza en ese momento pertenecía a Egipto y vemos como la Cisjordania pues bueno, pues le han comido un trozo bastante importante y es territorio de Israel, de judío. Ellos, los palestinos, que también hay que entender su punto de vista, llaman a este momento la catástrofe, al-Nakba, le denominan a este momento en el que 750.000, entre 750.000 y 800.000 judíos, perdón, palestinos se ven obligados a desplazarse de su territorio. Jerusalén en ese momento estaba dividido entre judíos y jordanos, judíos al oeste y jordanos al este. En la siguiente guerra árabe-israelí no es sustantiva para nuestro caso, que es la guerra de Suez, que la has quitado de ahí, bueno, y la siguiente es la importante, que es la de 1967, que es la guerra de los seis días. Aquí se va a producir la resolución de Naciones Unidas 242, que también es crucial para nuestro caso. ¿Por qué? Porque la emite el Consejo de Seguridad y ahí sí que dice que hay que retrotraerse a las fronteras anteriores, a las que he dicho de 1949. que no admite la ocupación ni de los altos de Golán, ni del Sinaí, ni de, que en ese momento es cuando Israel entra en Gaza, después de 19 años de presencia egipcia. Ninguna de esas tres cosas es admisible para Naciones Unidas y lo dice el Consejo de Seguridad. Que recuerdo que las resoluciones del Consejo de Seguridad son de obligado cumplimiento para los miembros de Naciones Unidas. La Cuarta Guerra no aporta gran cosa porque es la Guerra de Yom Kippur en la cual, pues bueno, es en relación con el Sinaí que luego veremos. En esta guerra, bueno, no voy a decir gran cosa sobre Yom Kippur, ya si sale después ya hablaremos. Estos son los antecedentes históricos, por así decirlo. Hasta aquí el libro de historia. Vamos a ver cuáles son los antecedentes próximos, inmediatos, que nos ha llevado al porqué de este conflicto y por qué ahora. El primero de todos es el trasfondo de rivalidad por el liderazgo regional entre saudís y los iranís y ligado con esto directamente los acuerdos de Abraham. Me explicaré. Los dos países que he citado mantienen una rivalidad desde hace tiempo tanto por la referencia en la comunidad musulmana, unos son chiís, otros son sunitas, como por el liderazgo en la región. Los distintos países cómo se están relacionando con ellos. Pues bien, todo el problema árabe-israelí se centra en un asunto que es la aceptación del Estado de Israel por los países de su entorno. Israel fue aceptado en primer término por Egipto con los acuerdos de Camp David en el año 1979 después de firmar la paz. Fue aceptado por Jordania en el año 1993 después de los acuerdos de Oslo. Faltan todavía unos cuantos países por aceptar a Israel, entre otros los propios palestinos y se han hecho esfuerzos en ese sentido desde el año 93 que por cierto los acuerdos de Oslo Benjamín Netanyahu los califica como una amenaza mortal para Israel. Se produce el asesinato de Isaac Rabin en el año 95, se descarrila el proceso, se retoma en el año 2000, se hace una hoja de ruta en el año 2003, se propone la solución de los dos estados, pero el proceso se estanca en el 2014. Obama no quiere hacer nada al respecto y entonces llega Donald Trump. Y Donald Trump curiosamente es el que impulsa el proceso con los acuerdos de Abraham y ahí es donde entramos ahora. Elemento clave para entender el conflicto. La idea que piensa Trump y que Netanyahu considera el acuerdo del siglo magnífica y que habría que implementar a toda costa era obviar a los palestinos y centrarse en los árabes. Es decir, los acuerdos hay que hacerlos con los países formales, los países árabes. Pues bien, el primero se produce en el 2020 con Emiratos Árabes Unidos y con Bahrein. A continuación viene Sudán. Después viene Marruecos en el año 2020 también, que por cierto, a cambio de reconocer por parte de Israel la soberanía marroquí del Sáhara. Y por último, estaba Arabia Saudí que hubiera desequilibrado el liderazgo regional si llega a producirse el acuerdo de Abraham. No estaba cerrado, estaban en conversaciones, Irán lo sabía, lo sabían todos. Es un punto importante, un punto decisivo para ambos. Otro de los asuntos importantes por qué hemos llegado a este punto es el gobierno Netanyahu. Curiosamente, el gobierno Netanyahu es el que produce la mayor fragmentación y polarización política de Israel de toda su historia. Un gobierno que se alía, él es del Dikud, que ya es un partido de derechas, pero se alía con nacionalistas, ultranacionalistas y con ultra-octodoxos para formar una coalición de seis partidos para gobernar Israel. Él tiene 32 escaños en el Knesset, de los 120 que son, es decir, necesitaba necesariamente hacer un... Pero él trabajó esta alianza previamente. Ya la venía trabajando porque Netanyahu lleva en el poder de forma casi continuada desde el año 2009. En el año 2018, ya emite una ley que es importante, que es la ley del Estado-Nación, una ley básica, referente al pueblo judío y en la que establece diferencias entre judíos y el resto de habitantes de Israel. Hay habitantes de primera y de segunda. Eso ya no gusta en Israel. Gusta a algunos, a los votantes, pero no gusta en Israel. Bien. Además, provoca que haya una expansión de los colonos en Cisjordania empieza a haber problemas en Cisjordania y además a este señor que hay aquí a la derecha, este, que se llama Bezalel Smotrich, lo nombra responsable de los asuntos civiles para Cisjordania. Este señor, que es un sionista religioso, fue expulsado de Gaza en el año 2005 y se niega a considerar que los palestinos tienen una asistencia por sí mismas. Dice que son una invención del siglo pasado. Bien. La primera iniciativa legislativa del nuevo gobierno Netanyahu no es ni más ni menos que la reforma del poder judicial del Tribunal Supremo. reduciéndolo en favor lógicamente del legislativo y del ejecutivo. No voy a entrar aquí en el asunto, pero bueno. Esta sociedad israelí ya fragmentada cuando ve este proyecto se lanza a la calle de forma masiva y todos los sábados se concentra en frente de la residencia del primer ministro hasta medio millón de personas. Tal fue la fragmentación social que antiguos que personas no acostumbradas a hablar ni a declararse públicamente como militares agentes de inteligencia reservistas etcétera le advirtieron públicamente que estaba llevando la división del país a una situación grave de vulnerabilidad. Estaba llevando al país a un precipicio. Su propio ministro de defensa también del Likud Joab Galant que por cierto es el que hay ahora advirtió Netanyahu de que estas divisiones internas estaban alimentando un peligro inmediato y tangible para la seguridad del Estado. Fue inmediatamente cesado. Pero claro fue cesado no llegó a publicarse y lo repescó de nuevo porque no quería más problemas y sigue ahora sigue estando ahora lo veremos en alguna foto. Este clima es el que nos ha llevado a este momento pues bien el siguiente asunto crucial y porque estamos aquí y hay que decir antes que Jerusalén recuerdo que es una ciudad santa para musulmanes judíos y católicos cristianos más bien no solo católicos y la mezquita de Al-Aqsa en particular que es esta que aparece en la foto con la cúpula dorada es el tercer lugar más sagrado para los musulmanes después de la Meca y Medina es el lugar donde se supone que el profeta Mohammed ascendió a los cielos bien tiene un estatus cubo especial desde siempre esa mezquita esa esplanada de las mezquitas junto con el monte donde está el monte del templo que es conocido también como Al-Haram Al-Sharif tiene ese estatus especial que Israel siempre ha respetado digo siempre entre comillas porque ha habido algún incidente previo que luego veremos también pero que no ha sido la primera vez bueno pues el caso es que el ministro de seguridad nacional una especie de ministro del interior que es este señor de la izquierda que se llama Ben Gubir comenzó el año entrando en Al-Haram Al-Sharif o sea en la monte en el monte del templo y provocando la ira de los palestinos no contento con eso facilitó que los colonos fueran yendo a visitar la zona y provocando esas iras de los palestinos sabiendo que era un asunto sensible el 5 de abril mes sagrado durante el mes sagrado del ramadán las fuerzas de seguridad israelíes irrumpen en la mezquita de Al-Aqsa y dejan a 12 palestinos heridos y por supuesto provocan la ira de los palestinos además desde hace más de un año Cisjordania está sometida a las máximas tensiones dice Naciones Unidas que el año 2022 fue el año más mortífero para Cisjordania de los últimos 16 donde murieron 170 palestinos entre ellos 30 niños y 9000 heridos los dos primeros meses de este año han muerto 65 palestinos 13 de ellos niños hay que añadir un asunto más a todo esto que acabo de decir que es la rivalidad entre Hamas y la autoridad nacional palestina en concreto Fatah que es el partido que más pesa dentro de la autoridad nacional palestina esa competencia es por captar adeptos palestinos para cada una de las causas pues bien no nos extrañemos por tanto que la operación se haya bautizado como el diluvio o la inundación de Al-Aqsa ¿qué es Hamas? ¿qué sabemos de Hamas? antes de meternos en otras cosas el movimiento de resistencia islámico también conocido como Hamas por sus siglas es obra del clérigo este señor que es Ahmed Yasin que está en silla de ruedas y es desde los 12 años prácticamente ciego ya ha fallecido este señor se inspira en los hermanos musulmanes egipcios por eso le llaman el ala palestina de los hermanos musulmanes y lo que hace es apostar por ganarse a la población mediante el auxilio social mediante la beneficencia mediante la escolarización así empieza Hamas en la Franja de Gaza son los años 60 70 casi 80 pues bien al calor de la primera intifada en el año 1988 se produce o se se publica la carta fundacional de Hamas que dice entre otras cosas eso que Israel existirá hasta que el islam lo destruya declara enemigo a Israel no hay dudas sobre esto nadie puede tenerlas bueno Hamas consideraba la OLP su hermana política pero consideraba también que era demasiado moderada para tratar con los israelíes ellos pensaban que había que ser más duros con los israelíes curiosamente Israel en aquel momento se apoyó en Hamas para debilitar a Fatah y de esta manera debilitar a la autoridad nacional palestina bien el brazo militar de Hamas que son las brigadas se forman en el año 1991 y al principio realizan ataques menores convencionales hasta que llegan a usar los suicidas en el año 93 ¿cuál es la consideración de Hamas en el mundo? bueno no todo el mundo considera que es un grupo terrorista estos países que hay ahí en rojo son los que consideran una organización terrorista Hamas Estados Unidos Canadá Japón Australia Reino Unido Unión Europea organización de estados americanos incluso Egipto por aquello de los hermanos musulmanes pero hay otros países que no consideran a Hamas como un grupo terrorista Suiza Noruega Rusia Brasil Turquía China por ejemplo que decir de Irán que tiene todo su apoyo o de Siria y Catar que le financia económicamente para ellos muchos de ellos constituye un movimiento de resistencia legítimo frente a Israel Hamas sigue negándose a aceptar todas las exigencias de la ONU principalmente el reconocimiento de Israel a existir la renuncia a la violencia y los acuerdos de Oslo de 1993 ¿cómo es el recorrido de Hamas desde el año 2000 hasta ahora? pues bien bueno antes de eso decir solamente quiero en esta pantalla señalar la estructura de Hamas sin entrar en Honduras decir que por encima de la línea roja muchos de ellos están en el extranjero es una organización dirigida del extranjero el Poliburó no todos y hay un consejo de la Shura que ese consejo no sabemos quién está dentro pero hay una serie de miembros que eligen al Poliburó y por supuesto a las delegaciones en el extranjero luego eso tendrá que ver con lo que luego explicaré de acabar con Hamas el otro cuadro es el del sistema de beneficencia social que es muy poderoso que es el que utiliza Hamas para ganarse a la población desde el año 2000 al 2005 se produce la primera entifada perdón la segunda que curiosamente aquí también fue por motivo de una entrada en el templo del monte del templo de Ariel Sharon en el año 2000 estamos aquí abajo no sé si se ve se ve es que tiene unos cuadritos ahí estamos estamos allá abajo pues bien este es el año 2000 se produce la primera entifada a continuación en el año 2005 se produce un hecho importante que es Israel cansado de los problemas que tiene en la franja de Gaza decide retirarse completamente de Gaza se van tan es así que tenían una serie de puestos militares que desmontan y 9000 colonos instalados en Gaza que se los llevan por la fuerza entre otros es Motrich que es uno de los ministros que citaba se producen en el año 2006 las elecciones al parlamento palestino conjuntas disjordania y oh sorpresa gana jamás pero gana jamás con una mayoría absoluta 72 de los 132 escaños del parlamento son para jamás claro inmediatamente lo que se produce es un conflicto entre Fatah y jamás un conflicto que algunos lo conocen como la batalla de Gaza que dura 5 días en el año 2007 y que produce la expulsión de Fatah de Gaza y prácticamente de jamás de Cisjordania y entonces lo que hacen es yo me quedo con Cisjordania Fatah y jamás se queda con Gaza y entonces desde ese momento no se vuelven a convocar elecciones son los que están no ha habido cambio pues bien a pesar de todo jamás sigue hostigando a las fuerzas israelíes sigue atacando aunque no estén dentro sigue con el lanzamiento de cohetes siguen atacando y en el año 2008 se produce la primera operación que es la operación plomo fundido que lleva a la invasión parcial no completa solo entran un poco de los israelíes en Gaza ahí se estima que murieron entre 1166 y 1417 palestinos y 13 israelíes una desproporción tremenda en el año 2012 se produce la operación pilar defensivo también como consecuencia del lanzamiento de cohetes desde la franja de Gaza y en el año 2014 se produce la operación margen protector también consecuencia del lanzamiento de cohetes y de incursiones desde la franja de Gaza y en el que fallecen 2250 palestinos y 71 herreres en el 2017 jamás no, me he pasado ¿no? no hay 17 vale en el 2017 sí pero no corresponde no corresponde con lo que voy a decir me parece actualiza sus idearios y suaviza alguna de sus posiciones y dice que pueden existir un estado palestino interno en Gaza en Cisjordania en Jerusalén este puede existir pero sin que esté el estado de Israel en mayo de 2021 se produce la última operación hasta la fecha que realizan los israelíes en Gaza un conflicto de 11 días bastante corto denominado operación espada de Jerusalén en el cual fallecen 253 palestinos antecedentes es importante que no es la primera vez que entran en Gaza esto es un gráfico del lanzamiento de cohetes que se produce durante esta desde el año 2001 los picos estos corresponden al momento en el que hay operaciones en territorio gazatí que ellos responden siempre con mayor lanzamiento de cohetes bien pero no han dejado de lanzar en ningún momento ¿cómo es la franja de Gaza? la franja de Gaza es un trozo de terreno situado entre el mar de Mediterráneo Israel y Egipto tiene una extensión de 41 kilómetros de largo por entre 6 y 12 de ancho en función de donde miremos y una superficie de 365 kilómetros cuadrados para que nos entendamos la isla de la Gomera allí viven 2,2 millones de personas tiene una densidad de población entre 5.500 y 6.000 habitantes por kilómetro cuadrado es decir es uno de los lugares más densamente poblados del mundo parecido a Hong Kong y lo que es más importante bueno es importante la tasa de desempleo es un 46,6% por citar algún dato y antes de la intifada del año 2000 si había una salida regular de trabajadores que iban a Israel no estaban las vallas no estaba vallado esos 65 kilómetros de vallado con torres de vigilancia que ahí no estaban y se produce pues bueno pues una salida de unos 10.400 mensuales trabajadores hacia Israel donde obtienen por cierto 10 veces el salario que obtienen en la franja de Gaza el 62% de la población de Gaza depende de asistencia para alimentarse tras 16 años de bloqueo Naciones Unidas califica la franja de Gaza como una cárcel al aire libre otros lo ven como un gueto sea como fuere solamente pueden salir por esos puntos que están en rojo no tienen aeropuerto ese aeropuerto fue bombardeado por Israel pueden pescar pero las aguas son territoriales de israelíes y tienen unas limitaciones hubo un intento de pasar esas aguas territoriales y traer alimentos víveres etcétera que fue la flotilla de la libertad no sé si nos acordamos que le causó un problema con Turquía en el año 2010 2011 pero se permite pesca en las aguas territoriales en ese sector que está marcado y el espacio aéreo también es de Israel ¿cómo fue el ataque de Jamás? bueno se ha contado mucho sobre esto pero yo quiero incidir en algún punto la operación inundación de Al-Aqsa ha sido un golpe audaz muy bien preparado y ejecutado al detalle desde el punto de vista operacional ese es el análisis puramente táctico de la operación jamás ha demostrado una sofisticación sin precedentes jamás sorprendió por completo la seguridad israelí y al mundo entero en general pero no nos engañemos fue un acto de terrorismo fue un acto cruel e indiscriminado de terrorismo muy violento destinado a hacer el mayor daño posible con dos finalidades claras la primera matar al máximo número de habitantes de la zona limítrofe israelí de la franja y en la segunda capturar al mayor número posible de rehenes según se ha sabido después preferiblemente mujeres y niños de forma de forma que pudieran valer luego para una alter negociación o como escudos humanos aunque todavía no sabemos si eso ha sido así a las 5 y 35 de la madrugada sonaron por primera vez las sirenas del sistema defensivo de israel en la festividad judía del sukkot sabat en el sábado israelí que también es festivo se llevó a cabo el lanzamiento de unos 3.000 cohetes según el ejército israelí contra múltiples ciudades entre otras de la vip y jerusalén con una sola finalidad la finalidad de saturar el sistema defensivo antiaéreo anticohetes que es el de la cúpula de hierro se cegaron las cámaras y los sistemas de vigilancia electrónicos se realizaron ataques selectivos a cuatro instalaciones militares de la frontera cerca de la frontera y unidades de élite de Kassam consiguieron que son las fuerzas NUGVA consiguieron interferir las comunicaciones jamás había estudiado y preparado al detalle el asalto en las semanas y meses previos al asalto lo que hicieron fueron manifestaciones en las proximidades de la zona de seguridad no sé si nos acordamos de cómo era la valla tenía una zona de seguridad entonces aproximándose a la zona de seguridad de forma que bueno pues ocultar un poco estudiar cómo eran los sistemas defensivos y acercaron excavadoras a los puntos de incursión con el pretexto de que iban a trabajar las tierras de labor por esos agujeros rompieron el vallado y aproximadamente por unos 12 puntos en esos 65 kilómetros de frontera entraron las brigadas al-Khazam y demás militantes y se infiltraron con motocicletas vehículos todoterreno a todas las localidades y pueblos que había al sur de Israel cerca de la franja de Gaza se estima entre 20 y 30 simultáneamente volaron con parapentes salvando la valla de seguridad y otros con lanchas a motor por la parte norte para llegar hasta Israel se estima que unos mil combatientes participaron en el asalto el resultado 1400 ahora parece que han bajado a 1200 los israelíes las personas muertas miles de heridos 6.900 y más de 240 rehenes capturados la brutalidad del ataque ha quedado patente por las imágenes que los propios terroristas conscientemente grabaron y prácticamente de alguna manera un poco macabra casi en directo participaron al mundo de las atrocidades cometidas el impacto que se produjo en la población israelí y en la opinión pública mundial fue devastador se trata del ataque más mortífero contra Israel en su historia el 7 de octubre sin ninguna duda será recordado por Israel en su historia más negra el mismo 7 de octubre Mohammed Deif el responsable de las brigadas al-Qasam grabó un vídeo en el que no se le ve el rostro pero se le conoce el audio publicó una declaración en el que se responsabilizaba del ataque ¿qué falló en Israel? ¿cómo es posible Israel un país todopoderoso militarmente con una inteligencia casi perfecta ¿cómo es posible que no vieran venir un ataque de estas proporciones que mueve cientos de personas que mueve material que mueve bueno es posible que todavía sea un poco pronto para hacer un análisis de este tipo pero si hay tres cosas que más o menos ya asoman tres posibles razones y que a mí me gustaría pendientes del análisis posterior que hará el propio ejército israelí compartir con todos ustedes en primer lugar se trató de un minucioso engaño muy bien urdido por eso cito ahí a Sun Tzu todo el arte de la guerra se basa en el engaño y ellos lo hicieron en los últimos dos años desde la operación espada de Jerusalén que he citado en mayo del 21 se dieron cuenta de que por el sistema que estaban utilizando de incursiones de cohetes y demás no iban por buen camino no iban a conseguir ningún resultado y entonces empezaron a dar la sensación de que estaban abandonando la lucha armada tan es así que empezaron los israelíes a conceder permisos a los habitantes de Gaza 19.000 al día para que salieran de la franja a trabajar a Israel que por cierto seguro que utilizaron también para obtener información pensaron los israelíes con razón probablemente bien visto que la mejora del nivel de vida de la franja aportaría seguridad a Israel y que jamás pues parecía que se había moderado y que por tanto estaban más centrados en la marcha de la economía de la propia franja que en preparar un nuevo ataque de Israel escuchaban que los propios habitantes de la franja de Gaza criticaban a su gobierno porque no estaban preparándose para el combate los de Fatah los de Cisjordania se burlaban de jamás y les decían que sus líderes estaban huidos en capitales árabes para vivir en hoteles y villas de lujo dejando a su gente en la pobreza una fuente de seguridad israelí dijo creía firmemente que el líder del movimiento Yaya Al-Singwar que es el responsable de jamás en Gaza estaba más preocupado por gestionar Gaza que por matar judíos esa era la sensación tan es así que el propio general Yakov Amidor una persona importante que fue consejero asesor de seguridad nacional del primer ministro y presidente del consejo de seguridad nacional entre los años 11 y 13 se creyó lo que les dijeron y dijo jamás había adquirido una sensación de más responsabilidad empezamos estúpidamente a creer que era verdad cometimos un error la trama del engaño estaba servida pues bien a pesar de todo hubo también un fallo de inteligencia los servicios de inteligencia israelí se dividen básicamente en tres que son empezamos por el centro el Mossad que es el más conocido que es el servicio de inteligencia exterior y de operaciones selectivas también el AMAN que es la inteligencia militar que está a la derecha y por último la agencia de seguridad israelí ahora hay muchos medios que la citan la ISA la ASI bueno la agencia de seguridad israelí más conocida como Shin Beto Shabak pues bien el Shabak tiene un departamento exclusivamente dedicado a los asuntos árabes un departamento árabe y este departamento se dedica a las actividades antiterroristas relacionadas con los países árabes en Israel de Cisjordania y de la Franja de Gaza como nos podemos imaginar todos los dedos apuntaron inmediatamente al departamento árabe del Shabak y así el 16 de octubre su director Ronen Bar tuvo que reconocer la responsabilidad y asumió por carta que había fallado una operación de esta envergadura como he dicho con cientos de personas no podía habersele pasado al Shabak pero jamás lo tuvo en cuenta en esa preparación minuciosa jamás sabía que el Shabak estaba infiltrado y que estaba vigilándolos y entonces lo que hizo fue realizar ciertas actividades separadas inconexas que los jefes no sabían ni lo que hacían no tenían conocimiento del total de la operación y los soldados o los combatientes tampoco sabían lo que estaban haciendo no había pistas de que esta gran operación se estuviese preparando en descargo si queremos del Shabak el tercer elemento en mi opinión que justifica el fallo de Israel es una reacción militar vamos a decir insuficiente curiosamente el AMAN que es el servicio de inteligencia israelí del ejército de las fuerzas de defensa de Israel si sospechaba algo el canal 12 que es un canal israelí de televisión ha filtrado que el teniente general Alevi junto con el general que es el jefe de Estado Mayor israelí junto con el general Yaron Finkelman y con el jefe del AMAN Aarón Haliba más otros generales que no sabemos quiénes son mantuvieron el día anterior del ataque una conversación telefónica en la que hablaban sobre ciertas irregularidades ciertos asuntos que llamaban la atención en Gaza pero no sabían muy bien qué era lo vieron pero decidieron postergar la decisión al día siguiente como decía MacArthur demasiado tarde curiosamente las fuerzas de defensa israelí reaccionaron bastante rápido porque a las 7 y 23 recordemos que el primer ataque es a las 5.35 a las 7 y 23 ya habían valorado la situación y declarado el estado de alerta para la guerra a las 9.45 habían lanzado el primer ataque aéreo a las 11 y 20 la fuerza de reacción estaba lista aunque tardaron casi un día en llegar a todas las localidades que habían sido asaltadas los civiles escondidos en los refugios muchos de ellos con habitación del pánico que fue lo que les salvó la vida otro factor importante es que las unidades israelíes del mando sur que es el que lleva toda esa parte cerca de la franja de gafa estaban reasignadas a Cisjordania que es donde estaban los problemas donde verdaderamente había problemas en todo caso de alguna manera se infravaloró la amenaza de jamás la seguridad israelí por decirlo de alguna manera hasta el momento estaba basado en esos elementos una alerta temprana en inteligencia una defensa fuerte de la frontera basada en una valla con unos sistemas asociados cámaras torres de vigilancia en fin se gastaron muchísimo dinero en ese sistema otros medios de defensa como la cúpula de hierro y los refugios antiaéreos y ocasionalmente ataques como hemos visto de castigo o de represalio pero no funcionaron eso seguro que es una conclusión que sacan y tendrán que revisar el modelo en todo caso el jefe de estado mayor de las fuerzas de defensa israel el teniente general Hercia Levi reconoció los fracasos y dijo que las fuerzas de defensa israel son responsables de la seguridad del país y de sus ciudadanos y el sábado por la mañana en los alrededores de la franja de Gaza no nos ocupamos de ello aprenderemos investigaremos pero ahora es el momento de la guerra ¿qué pretende jamás? bueno como he dicho llevaba muchos años luchando y era consciente de que esta lucha languidecía se daban cuenta de que no estaban consiguiendo el resultado apetecido necesitaban un acto de terror que conmocionara de verdad a la sociedad israelí de manera que la sociedad israelí se sintiera vulnerable el principio básico del terrorismo es mata a uno y aterroriza a miles ¿no? bien eran conscientes de que las represarias que iban a sufrir iban a ser brutales lo sabían lo sabíamos todos lo sabía hasta yo que no vivo en Israel y sabían también que esto les exponía al sacrificio pero querían evitar la desaparición de la causa palestina y si lo hubieran hecho por inanición o por falta de toma en consideración para ellos hubiera sido una muerte mucho más lenta y dolorosa por eso se aprestaron al sacrificio el sacrificio de ellos y de su pueblo porque muchos de su pueblo también están muriendo pensaban que la reacción israelí como sería tan brutal les haría de alguna manera perder la batalla de la imagen y de la legitimidad en el mundo entero como de hecho de alguna manera está sufriendo especialmente con respecto a Estados Unidos que es su apoyo más importante también pensaban que eso no ha sucedido que sería la chispa que incendiaría el oriente medio en concreto al llamado eje de la resistencia que es una coalición que incluye está amparada por Irán y es una coalición que incluye a Hezbollah al régimen sirio de Bashar al-Assad al movimiento UTI de Yemen y en fin a una miriada de milicias que operan en Bahreïm Irak Palestina y Siria no lo han conseguido han conseguido algo hay una cierta reacción tibia en Cisjordania una reacción también en la frontera norte con Líbano pero no han encendido la chispa que ellos pensaron pero si han conseguido una cosa que la cuestión palestina no deje de existir pues bien la respuesta de Israel denominada espadas de hierro y aquí traigo otra reflexión ya sabéis que me gusta las reflexiones de McNamara que es sobre la proporcionalidad que debería ser una norma en la guerra cada uno que lo reflexione para sí pues el primer ministro Netanyahu el mismo sábado por la mañana declara que estamos en guerra encarga a su ministro de defensa una operación militar con dos objetivos la operación como he dicho espadas de hierro el primero destruirá jamás a sus capacidades militares y gubernamentales es decir no sólo lo militar sino todos los que están al cargo de algo en la franja de Gaza ese gobierno que hemos visto de la franja de Gaza la situación final buscada es un nuevo régimen de seguridad en la franja de Gaza entramos por tanto nada más empezar en una primera fase que yo denomino frase preliminar no es de ellos que buscaba simplemente recuperar el control del territorio donde estaban donde todavía estaban los militantes de jamás de las brigadas al Qasam atacando a las localidades paralelamente se producen esos ataques aéreos que también he comentado y el 8 de octubre todavía se combatían en seis localidades el 9 de octubre por fin a última hora de la noche el ejército o las fuerzas de defensa israelíes declaran el control de todo el territorio casi dos días después del ataque sí hicieron una cosa o el ministro hizo una cosa el ministro Joab Galán que es el de la izquierda ordenar el asedio completo de Gaza la movilización de 300.000 reservistas hay que pensar que el ejército israelí son unos 165.000 más o menos en tiempo normal y la preparación de un plan para introducirse en Gaza curiosamente el mismo 9 de octubre antes de que se declarara el control de todo el terreno las brigadas de Al-Qasam atacaron una localidad la localidad de Rajat 30 kilómetros al este de la franja de Gaza o sea las incursiones siguieron incluso el día 10 y el día 11 aunque consiguieron contenerlas el ejército de Galí tuvieron bajas Cisjordania seguía produciendo enfrentamientos y Hezbollah produciendo ataques desde territorio libanés a la parte norte y la zona desde los altos del Bolán también eso ha seguido ha continuado esos ataques han continuado durante todo el tiempo pero han sido contenidos sería la palabra no han sido con toda la potencia que tiene Hezbollah en Cisjordania puede que se hayan utilizado todo lo que tuvieran el 13 de octubre se declara la evacuación de la ciudad de Gaza su parte norte en la que se pide a los residentes que vayan hacia el sur al sur del río Gaza del Gua de Gaza entonces se inicia por así decirlo la operación espada de hierro que consta de tres fases primera simplemente lo que sería la preparación de la entrada con ataques aéreos sobre objetivos determinados ataques sobre la infraestructura lo necesario para iniciar la ofensiva terrestre la segunda fase que es donde nos encontramos ahora consiste ya en entrar y eliminar todos los focos de resistencia al norte del río Gaza la finalidad es buscar y neutralizar a todos los militantes de Hamás y no nos olvidemos rescatar a los rehenes se estima que los efectivos de Hamás pueden estar alrededor de los 50.000 combatientes tal vez eso sea un poco exagerado pero eso es lo que ahora mismo se estima la maniobra que lleva a cabo el ejército israelí perdón aquí es entrar por varios puntos al norte dos al este y de alguna manera aislar la ciudad de Gaza que es todo lo bris que hay ahí se completa el cerco a la ciudad es decir el ejército israelí llega al mar por la parte sur el 2 de noviembre de esa manera se evita que todos los militantes de Gaza puedan abandonar la zona se cree que hay una parte de los militantes que han abandonado a partir de ese momento comienza la parte más sangrienta el combate en poblaciones en la ciudad de Gaza donde los milicianos de Hamás cuentan con determinados elementos de ventaja que son una red de túneles estimada en 480 kilómetros que les permite moverse de un lado a otro incluso traspasar las líneas de las fuerzas israelíes que ya lo han hecho el conocimiento detallado del terreno conocen muy bien su ciudad perfectamente y lo que es su preparación colocan trampas colocan coches explosivos todo tipo de artefactos para cuando pasen las fuerzas israelíes atacar el 8 de noviembre Netanyahu reitera ya lo había dicho que no iba a haber un alto el fuego ya empieza a recibir presiones desde fuera de que tiene que haber un alto el fuego y dice que sin la liberación de rehenes no se acepta un alto el fuego si acepta sin embargo ciertas pausas tácticas que si se ponen en marcha al día siguiente la tercera fase que es la creación de un nuevo régimen de seguridad para la franja de Gaza la eliminación de la responsabilidad de Israel para la vida cotidiana y el establecimiento de una nueva realidad de seguridad para los ciudadanos de Israel y los residentes de la zona tras la finalización de la anterior todavía no hemos llegado a ese punto pero el gobierno no tiene todavía una estrategia para esta tercera fase y esa es una de las críticas que más le están haciendo es más hay quien le dice que se va a quedar estancado en el terreno que es lo más probable y que lo que va a hacer es prolongar la ocupación o que va a ser una reocupación de la franja de Gaza esa es una crítica que le están haciendo mucho al gobierno de Israel incluso el propio presidente Biden ha presionado en privado si lo sabemos es que es en público para que desarrolle una estrategia de salida advirtió a Israel que se podía quedar estancado muchos lo pensamos pues bien esta es la situación a día 15 en la que se ve las fuerzas israelíes es lo azul la máxima extensión es lo azul un poco más oscuro y todavía queda toda la ciudad de Gaza prácticamente por recuperar y por revisar en este momento están en el hospital Al-Shifa que es donde se está produciendo el combate con las fuerzas de Hamas y donde se supone dicen ellos que han descubierto almacenes de armas y tal que yo no lo pongo en duda pero no hay un elemento externo al conflicto que pueda confirmar este extremo el balance total de la operación bueno esta foto que da el aspecto quizá más real de lo que está pasando y todo lo que queda de ciudad por recuperar por revisar y por neutralizar a militantes con los túneles y con todo lo que hemos dicho el balance de a 14 de noviembre aparte de los israelíes muertos en en el primer asalto en el día 7 han muerto ya 371 miembros de las fuerzas de defensa de israel mucho más que en cualquier otra operación 56 de ellos desde el comienzo de la campaña terrestre y por su parte el ministerio de salud de gaza dirigido por Hamas cifra en 11.078 muertos y 27.940 heridos naciones unidas a su vez dice que se ha producido el desplazamiento de 1,6 millones de habitantes de la franja vamos ahora a ver cuál es la posición de otros actores importantes para el conflicto no sé cómo voy de tiempo me he pasado de sobra no me queda no me queda mucho no me queda mucho bien Estados Unidos su principal aliado tiene una relación especial y un compromiso férreo con su seguridad desde la proclamación del Estado de Israel y desde los años 60 está proporcionando apoyo económico y material militar que le proporciona una decisiva ventaja regional si a un país por ejemplo vamos a decir a Arabia Saudí le da F-16 a Israel le da F-35 para que nos hagamos una idea siempre tienen una ventaja en tecnología y en material este apoyo se ha mantenido siempre no importa que haya habido cambios de administración la posición estadounidense es firme independientemente de quién esté en el gobierno el profesor Mier Scheimer que es uno de mis referentes también tiene un libro que explica por qué y dice que es debido a la participación del lobby pro-israelí en la política exterior norteamericana en favor de Israel la figura de Netanyahu no concita demasiadas simpatías en Estados Unidos en general en las élites norteamericanas a pesar del apoyo que le están dando y curiosamente uno de sus principales valedores es Joe Biden el presidente norteamericano pero Biden ya le ha dicho que tiene objeciones profundas tanto a sus políticas no hemos visto esas leyes que iba aprobando de hecho después de que se fuera nombrado presidente había querido no ir a Israel a visitarle como la manera en cómo está llevando la guerra para Estados Unidos el principal objetivo es que la guerra no se extienda ese es el objetivo fundamental Terán ¿qué dice Irán? Irán corrió a negar cualquier implicación en el asunto esas prisas siempre son sospechosas ¿verdad? pero efectivamente tanto los servicios de inteligencia de Reino Unido como de Estados Unidos confirmaron que no había tenido nada que ver no sabemos si es así o no lo que sí sabemos es que Israel considera a Irán su mayor amenaza ni jamás ni nada ni los de Hezbollah es Irán por dos razones primero por su programa balístico y su programa nuclear y segundo por la posición que ocupa Irán en la región Irán ha conseguido hacer una media luna chiita alrededor de Israel y ha dado el paso hacia la estrategia ofensiva de fortalecer lo que se conoce como el eje de la resistencia ¿qué es eso? pues ya he citado entre otros Hezbollah que es su expansión en la zona de influencia regional su finalidad no es otra que destruir a la entidad sionista no le llaman Israel le llaman la entidad sionista no lo reconocen como Estado y no no le llaman por su nombre el término este eje de resistencia es una alianza política informal eso sí anti occidental anti israelí y anti saudí entre Irán y los grupos militantes en Palestina el gobierno sirio el gobierno libanés de Hezbollah perdón el grupo libanés de Hezbollah y también hay que incluir las milicias bahacistas prosirias milicias chií iraquíes y el movimiento hutí yemení que nos pilla muy lejos pero que es capaz de cerrar el estrecho de Bab el Mandem por donde pasa el petróleo que luego cruza por el canal de Suez bien Rusia y China por su parte de alguna manera están considerados como aliados de Irán pero el régimen iraní está atravesando por dos circunstancias importantes la primera es su camino hacia el programa nuclear hacia obtener el armamento nuclear y un conflicto en este momento no le conviene otra razón es que su propia sociedad está en un momento de descontento social provocado hace un año por la muerte de Masha Amini y recientemente de otra adolescente de 16 años por el tema del velo seguro que se ha visto en televisión otro actor importante Arabia Saudí Arabia Saudí que estaba a punto de conseguir los acuerdos de Abraham que para ellos son importantes porque Mohammed bin Salman el rey el rey Salman no Mohammed bin Salman que es el sucesor el príncipe heredero está empeñado en conseguir diversificar la economía saudí tiene un proyecto que es visión 2030 en el que quiere que Arabia Saudí pase de depender del petróleo a tener sus propios rendimientos por otra parte y para eso necesita estabilidad regional ahí entra en juego Israel y los acuerdos de Abraham con Israel luego tiene un poco ese dilema de pro israelí pero siguen siendo árabes y aunque jamás hubiera sido separado de Arabia Saudí hace tiempo por su radicalidad por su yihadismo ellos siguen considerando los hermanos y la prueba evidente es su reacción y dice que quiere una solución viable para el pueblo palestino el siguiente actor importante es Egipto Egipto que es un país que de la mano de Abdel Fattah al-Sisi y después de dos revoluciones ha tenido uno de los periodos más turbulentos de su historia moderna tiene tres problemas con respecto a nuestro caso el primero es el terrorismo lleva años luchando contra el terrorismo en el norte del Sinaí en las ciudades de Alarish Seixuate y cerca de la frontera de Rafah no quiere aumentar ese problema de terrorismo porque el terrorismo se refugia en Gaza tanto hermanos musulmanes como ISIS de ahí también hay que entender y eso es importante por qué la entrada con cuentagotas por el paso de Rafah que se abrió en 2018 y que lo han ido abriendo poco a poco luego tiene otro problema importante que es la población tiene 110 millones de habitantes crecen a ritmo de un millón y medio al año y no necesitan 2,2 millones de palestinos más en su territorio y más palestinos que en su mayoría son refugiados está pasando además un mal momento económico y por último el tema importantísimo también por el cual no quieren ceder a esa solución y nos llevamos a los cazatíes al Sinaí no quiere ceder ni un centímetro de su territorio son celosísimos de su territorio tan es así que la única cesión reciente que han hecho ha sido la de las islas que cierran el Golfo de Acaba que la de Tirán y San Afir Arabia Saudí al parecer porque había algún asunto histórico que así lo decía yo tengo mi opinión al respecto Jordania otro actor importante Jordania no quiere oír hablar de refugiados bajo ningún concepto y la razón es muy sencilla tiene 2,3 millones de refugiados palestinos en su territorio que junto con los 750.000 de iraquíes y sirios que le han venido como consecuencia de la guerra hace un total de algo más de 3 millones sobre una población de 11 millones de habitantes no quiere más refugiados sabe además que eso puede ser causa de inestabilidad ya le pasó con la OLP cuando se refugiaran ahí en 1970 tuvo que expulsarla recordemos el tema de septiembre negro cuando tuvo que expulsar a la OLP de Jordania el Líbano el Líbano vamos a decir que está prácticamente en manos de Hezbollah y Hezbollah que es el partido de Dios es parte del eje de resistencia y si tienen posibilidad de escalar el conflicto en todo momento hay una posibilidad latente pero el 3 de noviembre Hassan Nasrullah que es su líder salió por televisión diciendo que no era el momento de escalar el conflicto pero tienen choques a diario hasta el día 11 de noviembre han perdido 78 combatientes mantienen un poco la llama encendida para entretener al ejército israelí en el norte del país finalmente Siria Siria en guerra civil desde la primavera árabe es un país muy descompuesto donde desde 2011 han pasado hasta el Daesh hasta el ISIS creando el califato y en fin la presencia como se puede ver de otros países en el país en lo que es el territorio sirio desde una coalición internacional liderada por Estados Unidos que por cierto ya ha sufrido varios ataques rusos turcos iraníes no está la cosa como para atacar a Israel conclusión termino el mayor peligro sigue siendo la extensión del conflicto como hemos visto la eliminación completa deja más va a ser larga y costosa Israel se ha embarcado en lo que nosotros los militares denominamos una operación contra insurgencia esas operaciones son muy complicadas extremadamente difíciles requieren un esfuerzo largo y son costosos en hombres y en tiempo además hay un aspecto importante que no solamente es la derrota militar hay que conseguir desarraigar a jamás como movimiento ideológico y social de las mentes de los gazatíes eso no va a ser sencillo el gobierno Netanyahu se enfrenta a dos retos muy complejos primero su propia supervivencia política Netanyahu es un superviviente político hace lo que tenga que hacer con tal de mantenerse en el poder y no creo que deje de hacerlo aunque de hecho ya ha señalado que hay dos responsables de este desastre el del Shabak y el jefe de estado mayor y el ministro Yohar Galán pero inmediatamente tuvo que rectificar y callarse porque estaban en guerra pero ya el dedo ya salió curiosamente hay un precedente que es la comisión a Granat que se produjo justo después de la guerra de Yom Kippur hace 50 años por eso tenía que citarlo y no lo he hecho antes hace 50 años siendo ministra primera ministra Golda Meier se hizo esa comisión y en cuanto se conocieron las primeras conclusiones se vio forzada a dimitir ¿por qué? porque además del fallo de inteligencia y del fallo militar siempre hay una responsabilidad política el segundo problema al que se enfrentan es ¿qué van a hacer con esos 2 millones de habitantes de Gaza? porque claro ahora los han confinado en el sur pero ¿qué van a hacer con ellos? sobre todo si se han pasado miles o cientos de combatientes que ya están allí en el sur ¿qué van a entrar también en el sur? ¿qué hacen con la gente? ¿pasarla al norte? ¿qué van a hacer con ellos? aparte imaginemos que consiguen destruir militarmente a Hamas ¿cómo van a administrar el territorio? ¿quién lo va a administrar? ya están diciendo no que ponga el dinero a Arabia Saudí y los hombres que los ponga a Egipto porque los saudís dicen que no quieren arreglar el problema sobre el terreno pues nada más no son buenos en eso poniendo dinero sí o sea están buscando a ver quién puede sacarle las castañas del fuego pero se temen se temen que tenga que ser el propio ejército israelí el que se quede allí por supuesto la imagen y la legitimidad de Israel en Occidente en particular yo creo que va a sufrir un daño considerable por no decir irreparable pero sí considerable todavía hay que liberar a 240 rehenes que nos olvidamos de ellos ahí están hoy o ayer sacaron a a una chica una militar israelí muerta del hospital de Shifa que había sido tomada como rehen y este es un una reflexión importante que la he tomado de un analista principal del canon que lo cito ahí Aizam Amiraz Fernández que dice que la sociedad israelí va a tener que plantearse un problema de lo que quiere ser en el futuro cuál va a ser el futuro de la sociedad israelí y se enfrenta a lo que él llama un trilema palabra que no sé si existe pero bueno todos entendemos ser un estado democrático ser un estado judío o tener el control de los territorios y poblaciones que controla sólo puede elegir dos de esos tres las otras son incompatibles entre sí si lo pensamos es así va a haber un profundo replanteamiento social es muy posible alguno dice que van a girar todavía más hacia la derecha no lo sé quede o no de Netanyahu que eso ahora no es importante pero va a haber un replanteamiento social y político en Israel y también de la estrategia de defensa eso yo lo doy por descontado por último el problema palestino vuelve a estar sobre la mesa ya no se puede hablar de paz en Oriente Medio sin tener en cuenta palestina volvemos a la solución de los estados la solución de los estados había quedado enterrada ni jamás ni Netanyahu querían nada no la desechaban completamente pero en occidente se sigue pensando que es una buena solución no sabemos si puede resurgir o no no sabemos y he traído una última frase que es del general del ex general Amir Ayalón que fue jefe del Shinbet del Shabak que es esta no vamos a tener paz hasta que ellos los palestinos no tengan esperanza y este es un poco el resumen de lo que hasta aquí nos ha traído sin juicios morales más allá de lo que cada uno sea muchas gracias no sé si hay alguna pregunta sí hay sí pero con micrófono sí un momentito solo lo primero Fernando muchísimas gracias otra vez de nada excelente excelente exposición que además nos has contextualizado muy bien históricamente yo tengo que reconocer que los primeros contextos históricos que has puesto el 80% era ignorante absoluto de ellos y ayudan a ponerlo en contexto dos preguntas muy rápidas en relación a la diapositiva de qué pretende jamás y a una de las conclusiones la primera es según una de tus conclusiones por los problemas que tiene Irán tanto su desarrollo nuclear como la descomposición un poco social Irán no quiere meterse en más problemas pero una de las cosas que pretendía jamás que ponías tú en la diapositiva la última era activar el eje de resistencia no sé si puedes elaborar sobre eso un poco más incluso si te puedes atrever a dar una probabilidad de que la guerra se escale y por tanto se active el eje de resistencia o lo que es lo mismo se active el eje de resistencia y la guerra se escale y la siguiente que me ha sorprendido un poco quizá porque para mí fue algo inmediato cuando ocurrió el ataque que no lo pusieras en las pretensiones de jamás que es que en esas pretensiones estuviera cargarse precisamente no solo ya los acuerdos de Abraham si lo que era el siguiente paso que era las relaciones diplomáticas entre Arabia Saudí e Israel que me parece que es lo que un poco es el sustrato de todo esto entre otras cosas porque como muy bien has dicho jamás solo no había podido preparar esto ¿no? Entonces esas dos son las que de las dos preguntas que te quería Bueno empezando por la final que es más fácil quizá las pretensiones las pretensiones de jamás de romper el acuerdo romper la dinámica hacia la normalización de relaciones entre Arabia Saudí y Israel está claro y está claro que en parte lo ha conseguido la mayoría de los analistas coinciden y yo pienso también así que lo que ha hecho ha sido realentizar o paralizar momentáneamente pero Arabia Saudí tiene un interés real en acabar acordando con Israel esa normalización de relaciones porque Israel es central por razones tecnológicas por razones de su desarrollo por su relación con Occidente es central en lo que quiere conseguir Mohammed Bin Salman entonces no se puede permitir el lujo de no tomar ese tren pero ahora no ahora con la calle vamos se le levantan los árabes se le levantan en rebelión no puede hacerlo ahora lo hará ahora no entonces ha conseguido retrasarlo no ha conseguido descarrilarlo sería la respuesta era una de sus pretensiones pero no es difícil calcular hasta qué punto una cosa es el pueblo y la otra son los dirigentes hasta qué punto los dirigentes van a hacer lo que el pueblo sabe o lo que ellos sabían que el pueblo quería los dirigentes tienen otra otra lectura que por cierto en este caso la lectura de Mohammed Bin Salman es en beneficio del pueblo o sea lo que quiere es no depender del petróleo o sea tiene una visión más larga pero no coincide con la que tiene el pueblo y luego qué pretende jamás de con respecto a Irán hay que entender bien el eje de resistencia el eje de resistencia no es una alianza formal es informal entonces Irán provee la instrucción provee ciertas armas a ciertas a ciertas milicias no a todas entonces ahí hay una relación delicada porque Irán no se quiere pillar los dedos Irán tiene un objetivo que es Israel Israel solo lo puede batir con armas nucleares que no sabemos si lo hará esperemos que no pero ese es el camino que quiere emprender y quiere conseguir ese armamento nuclear por lo menos para estar a la par ya sabemos no sé si se sabe que Israel es un país que no dice que no tiene armas nucleares pero que todos sabemos que las tiene ¿no? entonces formalmente las tiene ¿no? entonces quiero decir que la única manera que tiene Irán es a través de sus proxys de sus interpuestos y si utiliza a esos interpuestos ya lo hizo con Hezbollah en la guerra con Israel ahí sí que interpuso y puso la carne en el asador pero nunca se llegó a pillar los dedos Irán no se va a pillar los dedos nunca lo hará y por eso pues bueno pues hasta cierto punto no quiere escalar más el problema la probabilidad yo ahora mismo la veo baja porque cada uno tiene sus razones para no escalar pero eso no quiere decir que pueda escalar y aparte hay una razón importante también que es que Estados Unidos está en la zona Estados Unidos mandó dos grupos de combate por si acaso con dos portaaviones ¿eso qué quiere decir? eso es una advertencia de que si las cosas van mal yo voy a apoyar a Israel de hecho hay analistas que piensan que si Hezbollah hubiera atacado en serio a Israel Estados Unidos hubiera entrado eso es una opinión que no necesariamente hay que compartir pero la presencia de los portaaviones sí dice eso y no es solamente para proteger a ese despliegue que hemos visto que está en Siria gracias yo quería hacer un par de consideraciones empezando por esas conclusiones sí mire conozco un poquito Israel sobre todo tengo amigos israelitas judíos son judíos antes que cualquier otra cosa sí lo serán por encima de cualquier otra circunstancia no se puede poner ahí es igual y van a tener el control sobre los territorios y las poblaciones que controlan van a llegar hasta el final y usted lo sabe perfectamente van a llegar hasta el final hasta el final la pregunta es que queremos ser cuando esto acabe pero vamos a ver en el contexto están solos ante el peligro bueno solos bueno a ver usted sabe más que yo soy militar yo solamente procedo de una familia militar también pero enamorada de esta profesión sí pero a ver permítame un momentito sí creo que la penitencia que tienen los Estados Unidos de Norteamérica va a seguir porque por favor hay que retrocederse un poco yo he conocido Persia la Persia del Shah sí que por cierto fue de los primeros en reconocer el Estado de Israel exacto y luego se volvieron para atrás yo no he conocido ni Irak y no he conocido el Líbano pero sí conocí en su momento era y usted lo sabe era occidente puro sí o sea la caída de esos países Persia Irak y Líbano es verdad que había dictadores pero claro aquello comparado con esto es como nada que ver esas consideraciones son las que hago por el conocimiento que tengo y por mis amigos sí pero no sé sí y luego al comienzo quiero ir al principio del todo y usted lo ha comentado muy bien es increíble que con ese sistema y el servicio de inteligencia israelí pasaran estas cosas mire yo trabajo en el Parlamento Europeo soy miembro del Parlamento Europeo y he tenido la posibilidad de oír a algunos embajadores israelitas ellos te dicen que ahora es la guerra hay que llegar hasta el final y que luego vendrá el momento de pedir sí sí exacto creo que lo he comentado también sí sí absolutamente pero quiero decir que entiendo perfectamente esa situación pero voy un poquito más allá no lo he comentado la información que yo tengo es que en ese momento del ataque de jamás cuatro divisiones militares se desplazan porque parece que hay unos disturbios al norte y realmente dejan como entre comillas desguarnecido el resto de esa franja que porque a usted y a mí que soy una una ignorante al respecto me sorprende que no estuvieran preparados como para poder repeler a pesar de esa digamos de ese teatrillo que hicieron y que se tragaron ¿vale? entonces bueno son unas consideraciones a ver y sé que se está polarizando no sé porque lo vivo en el Parlamento Europeo sí créame lo que no hay que olvidar es que jamás son terroristas terroristas punto bueno yo a sus consideraciones ya he expuesto que la visión siempre cuando se analiza un conflicto hay que ponerse no solo en el papel de uno sino en el papel del de enfrente por eso he dicho que mi aproximación intenta ser desapasionada claro entonces bueno no pero no es tan evidente porque al final uno tiene corazón pero pero quiero decir que hay que entender también a la otra parte no ser de la otra parte pero sí entender por qué hacen las cosas respecto a lo que he comentado las cuatro divisiones que se desplazan al norte en general Israel tiene una división defensiva que es norte, centro y sur las unidades que se ocupan de la franja son del sur las que se ocupan de Hezbollah y del norte la frontera con el Líbano son las del norte las que se ocupan de Cisjordania son las del centro el problema estaba en Cisjordania puede haber alguna cosa con Líbano pero es no ha habido nada serio importante como para decir han actuado en coordinación que me parece que es un poco la conclusión que usted saca yo no lo creo ¿hackearon los sistemas de seguridad que el sistema se va a hacer en las personas en la parte? Sí ¿los hackearon? no es que los hackearan los destruyeron o sea lo que hicieron fue había unas torres de vigilancia no sé si se puede ver lo que es la diapositiva que se ve cómo está el terreno en la franja de caza es la 8 no sé la 10 o así esa 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 ahí se ve un poco como era hay una hay una zona que estaba prohibido el paso una zona una tierra de nadie y entonces ahí hay unas torres de observación en las cuales lo que hicieron los 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 terroristas de jamás fue con drones atacaron esas torres además se ve se ve las imágenes están grabadas y las han publicado y se ve cómo destruyen los sistemas electrónicos esas torres de vigilancia y las torres de observación lo que hicieron fue destruir todo eso antes de empezar a romper el vallado que es la siguiente este conflicto sin entrar en consideraciones de cómo se ha creado quién lo ha creado etcétera sí que altera el panorama geopolítico global ¿puedes hacer algunas consideraciones sobre simplemente las implicaciones de este nuevo conflicto en ese panorama y si pudieras hacer algún comentario concreto de la reunión de Biden con Xi Jinping sería también interesante bueno necesitamos más otra conferencia la bola de cristal bueno el panorama geopolítico cambió con la guerra de Ucrania y de hecho el paradigma ya iba cambiando pero hemos pasado de un mundo unipolar con un gran pueblo que es Estados Unidos a un mundo ya multipolar donde está China donde está Rusia donde están los países del sur el mundo ha cambiado esto no hace más que confirmar que el mundo ha cambiado porque si estuviéramos en un mundo unipolar hubiera habido una resolución del consejo de seguridad que le hubiera dado carta de naturaleza a cualquier cosa que hubiera querido hacer Israel que la ha hecho a pesar de todo pero si se le acusa a Occidente de doble rasero en relación con Ucrania y con Israel con razón debo decir qué bien vendría ahora a lo mejor apoyarse en Rusia o en China para intentar buscar una solución para los gazatíes de futuro ha alterado el panorama global también porque la guerra de Ucrania ya lo conté cuando vine aquí a hablar de Ucrania ha pasado a un segundo plano de hecho ni siquiera han aprobado los fondos que estaban previstos aprobar están viviendo de lo que había aprobado previamente pero ya no tienen más fondos el Senado norteamericano ya ha bloqueado los fondos para Ucrania y en este panorama pues las dos grandes potencias que van a quedar o que parece que van a quedar que estaban como escribí en un artículo si recordamos que se llamaba en ruta de colisión que es Estados Unidos y China se han dado cuenta de que de alguna manera tienen que bajar un poco digamos la confrontación por lo menos dialéctica no sabemos hasta qué punto en la práctica se reelejará porque claro Xi Jinping le dice a Biden que el mundo es muy grande para los dos y que cada uno puede tener su pedazo pues claro en argumentos como estos pues podemos hablar hasta de no sé hasta del sexo de los ángeles porque quiero decir que todo entra pero realmente esta reunión es importante porque Estados Unidos está atrapado en Ucrania en Oriente Medio no ha salido de Europa no ha pivotado hacia Asia que es lo que quería Estados Unidos se da cuenta de que está atrapado en demasiados frentes que no puede salir no sé si he contestado Sí vamos a ver algunas preguntas del estilo Sí exacto bueno aquí pues sobre todo tienes muchos comentarios de agradecimiento diciendo pues bueno lo excelente la didáctica que es la la ponencia y bueno y el esfuerzo que ha realizado pues por dar una visión objetiva y desapasionada del conflicto entonces pues bueno tienes bastante hay una pregunta de Fernando pero bueno realmente ya la has contestado era sobre qué implicaciones y posibles relaciones hay entre ambos conflictos refiriéndose al de Israel y al de y al de Ucrania y bueno básicamente pues eso es un poco lo que hemos reunido bueno lo que nos ha llegado hasta ahora si alguien tiene alguna más una muy rápida se puede afirmar que el asesinato de Isaac Rabin fue la quiebra de un proceso de paz o el tema es más complejo y no fue solamente ese factor el que quebró el proceso de paz que se había iniciado años antes bueno el asesinato de Isaac Rabin que se produce después de los acuerdos de Oslo en 1995 que le mata un extremista judío Isaac Rabin era probablemente una de las mejores opciones de conseguir la paz en Israel por lo menos de lo que hemos conocido hasta ahora y es verdad que era respetado tanto por israelíes judíos como palestinos curiosamente era una figura respetada por ambos y si cuando la gente habla de posibles acuerdos de paz casi todos citan Isaac Rabin fue una gran pérdida gracias por la exposición dos preguntas ha dicho que los dirigentes de jamás están en el extranjero alguna mayoría no todos una parte se sabe donde están si como se financia jamás esa sería una pregunta y la otra es ¿qué relación puede haber entre este conflicto y las salidas de la ruta de la seda? gracias bueno vamos a ver los dirigentes de jamás una parte de ellos el politburo no todos pero una parte están en Qatar están algunos incluso en Egipto dependiendo la mayoría de ellos están en sitios como Qatar ¿qué les va a pasar a los dirigentes de jamás? lo mismo que les pasó a los terroristas en el atentado de Munich el Shabak y el Mossad van a montar una célula para ir asesinando a todos y cada uno de ellos allí donde estén lo saben ellos lo saben los israelíes los judíos por ser más preciso si quieren acabar con jamás tienen que acabar con sus dirigentes y lo tienen que hacer así y el Mossad es la herramienta ¿cómo se financian? bueno fundamentalmente viene de Qatar a través de Irán también Irán también les financia pero fundamentalmente Qatar que Qatar además les proporciona el altavoz que es al Yashira que les ayuda a difundir todas sus noticias salidas de la ruta de la seda hombre la ruta de la seda no pasa por Gaza pero si pasa por el eje de la resistencia como he dicho que es Babel-Mandet si yo cierro Babel-Mandet la ruta de la seda se acabó y a China no le interesa no sé si contestaba no sé si iba Gaza no tiene puerto como que tiene un puerto pero es pequeño pero realmente no tiene un puerto grande como tal estaba de Siria pero eso ya no está funcionando no pero tiene los puertos de Israel y los de Líbano el puerto de Beirut por ejemplo es un gran puerto visto físicamente o sea que tienen puertos todavía además por ejemplo en la parte del canal de Suez han comprado una zona enorme para hacer como Hub para poner contenedores y tal con el beneplácito por supuesto del gobierno egipcio entonces no en lo chinos no van a tener problemas de puertos seguro me refiero a que Israel sería la salida occidental si hubiera una punta por ahí bueno va a venir por el canal de Suez va a ir al Mediterráneo y tiene el puerto del Pireo los puertos griegos o sea que quiero decir que si no tienen Chipre o sea no creo que tengan problemas los chinos para eso Coronel muchas gracias por la exposición en cuanto a el punto 2 de la conclusión la eliminación completa de Hamas será larga y costosa pero la operación militar como de larga puede ser puede ser que en año y medio estemos como ha pasado en Ucrania y en año y medio estamos hablando de que todavía están en marcha las operaciones porque el coste para Israel desde el punto de vista de impacto económico sobre su producto interior bruto es muy sustancial con sí dos cosas el impacto económico Israel tiene a 300.000 personas dedicadas en cuerpo y alma a la operación aparte de lo que tenga en retaguardia eso es gente que no está trabajando y la operación será larga y las guerras cuestan económicamente sostenerlas hay quien habla de una década perdida de Israel económicamente yo no sé si llegará a tanto pero sí va a haber sí va a haber un impacto económico importante eso hay que darlo por descontado en cuanto a lo largo que puede ser estoy buscando un dato que quiero dar que no quiero equivocarme pues el ministro de asuntos exteriores israelí el ICOEN hace poco el lunes pasado dijo que él cree que tienen entre dos y tres semanas hasta que la comunidad internacional se les eche encima hasta que las presiones diplomáticas les hagan desistir de la operación esa es su opinión tienen un plan B que es para el caso de que tengan que hacer un recorte de tiempo de la operación obviamente no conseguirá lo mismo pero ya hemos visto la proporción de ciudad que han conseguido vamos a decir controlar limpiar llamémosle como queramos les queda mucha ciudad todavía les queda mucha ciudad y luego tienen la operación de eliminar a la cúpula que esa puede durar años como pasó con los con los atletas de Múnich sí lo consiguieron mataron a todos y cada uno de ellos tenía una célula dedicada exclusivamente a eso tanto el Shabak como el Mossad muchas gracias no queréis ir sí Fernando veo que además por lo que me has comentado antes de que empezara la charla no me la mencionaste pero luego o sea mencionaste que la habías extraído pero no cuál era el trilema que te había impactado a mí la verdad es que aparte de todos los trilemas me gustan el trilema de Rodri en economía me encanta debatir sobre él me imagino si te ha impactado has pensado sobre él ¿podías elaborar un poquito sobre sobre cómo efectivamente por los trilemas tienes que elegir dos de tres hay un artículo de Haizam que está en el Instituto Elcano que lo explica mejor que yo porque al fin y al cabo es el padre de la criatura pero vamos a ver si se quiere ser un estado democrático y un estado judío sobran los palestinos claro si se quiere ser un estado democrático y controlar todo el territorio no se puede ser un estado judío porque hay palestinos y si se quiere ser un estado judío y tener el control sobre todo el territorio no se puede ser un estado democrático porque se alinean los derechos de los palestinos no sé si he tocado todas las opciones no, pero que no sabía existir a la palabra me alegro de saber que existe antes de que despida Ángel Luis yo solo quiero hacer una pequeña consideración no pregunta y es que creo que deberíamos de la charla de hoy pensar las implicaciones de persistir en los conflictos para nosotros mismos muy bien bueno pues casi hemos agotado el tiempo Fernando otra vez muchísimas gracias ha sido todo un placer escucharte y poder interactuar contigo muchas gracias a todos gracias 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 aplausos 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 aplausos